Lloraré en silencio negra, echo pedazos de amor herido A leer tu última carta, donde me dices ya no te quiero A leer tu última carta, donde me dices ya no te quiero La culpa yo no lo tengo, si el quererte fue un delito Solo sé que por ti me muero, al no encontrar tu amor de siempre Solo sé que por ti me muero, al no encontrar tu amor de siempre El quererte fue mi desgracia El amarte fue mi perdición Vete ya, porque soy pobre, falsa moneda, metal de cobre Vete ya, porque soy pobre, falsa moneda, metal de cobre Vete ya, porque soy pobre, falsa moneda, metal de cobre Vete ya, porque soy pobre, falsa moneda, metal de cobre Vete ya, porque soy pobre, falsa moneda, metal de cobre Vete ya, porque soy pobre, falsa moneda, metal de cobre Vete ya, porque soy pobre, falsa moneda, metal de cobre Gracias.